Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos conociendo este renovado Kia Rio en su versión hatchback y bueno en este video te voy a mostrar su interior a detalle como es costumbre calidad de materiales, espacio y amenidades que tiene para todos sus ocupantes entonces acompáñame a conocerlo, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos y bueno amigos ya estamos aquí arriba de este Kia Rio hatchback 2021 como les mencioné en la introducción de este video, vamos a conocerlo a detalle este Kia Rio pues la verdad para mí en lo personal es un viejo conocido ya que pues si no lo saben pues tengo un Kia Rio 2017 este pues digamos que la nueva generación ya la habíamos conocido ahorita en este 2021 se actualiza y tiene ligeros cambios pero pues vamos a ir conociéndolo poco a poco los materiales van a ser aquí en la parte de arriba son plásticos rígidos o materiales rígidos pero con textura que no sé si logran ver como si fuera una simulación o como si te fuera a dar la vista si fuera algo de piel y ahorita vamos a ir viendo más abajo tienes aquí la palanca para abrir la puerta, el seguro y aquí abajo vas a tener controles para plegado de los espejos ya saben que estos vehículos coreanos prácticamente todos si no es que todos tienen esta función de plegado eléctrico de los espejos laterales con esta seleccionas cuál de los dos espejos quieres ajustar con este ajustas el espejo, aquí tienes para abrir y cerrar los seguros bloquear el funcionamiento de las ventanas en las plazas traseras y los cuatro cristales eléctricos pero únicamente el del conductor tiene ascenso y descenso de un solo toque acá vas a tener un espacio pequeño para guardar objetos que además te sirve para cerrar la puerta y miren, este es uno de los detalles que me parecen interesantes en el interior de este nuevo Kia Rio esto sí tiene una textura, esto sí es material como piel probablemente sea piel y esto es lo que les decía la piel te da pues esta vista como de grequitas lo mismo que estos materiales aunque sean plásticos rígidos te van a dar esa misma vista como para que parezca que esto también va a ser en piel la verdad me gusta este tono y lo van a ir viendo por el interior en muchos muchos lados más abajo vas a tener espacio para poner objetos pues ahí nosotros traemos nuestro desinfectante para las manos y por ahí tenemos un espacio para poner botellas o latas que viene un poco inclinado entonces como pueden ver aquí pues viene recargado hacia abajo que al momento de que avanzas pues se puede caer pero pues bueno ahí tienes el espacio para poner botellas, latas o bebida o lo que sea que quieras venir tomando del lado izquierdo del volante tenemos este selector para subir y bajar la intensidad de la iluminación aquí en la parte de adentro en el tablero con este vas a desactivar el control de estabilidad y del lado derecho del volante únicamente nuestro botón de encendido ya que pues este auto tiene llave de presencia el volante aquí abajo tiene la palanca para ajustarlo tanto de altura como de profundidad un poquito duro pero si tiene ajuste de altura y de profundidad el volante obviamente va a estar forrado en piel con sus costuras y con este detallito en un tono gris que la verdad lo hace ver un poco más deportivo tienes controles tanto del lado izquierdo como del lado derecho los del lado izquierdo van a ser comandos de voz este que dice mode es para cambiar las diferentes fuentes del audio con este subes y bajas el volumen y si lo presionas lo vas a silenciar y con este hacia arriba y hacia abajo cambias canciones o estaciones contestas teléfono, cuelgas teléfono y del lado derecho vas a tener los controles para la pequeña computadora de viaje que tenemos ahí adelante que ahorita les muestro con este cambias los menús con este vas a encender el control crucero un control crucero tradicional y pues bueno lo demás va a ser también para el mismo control crucero ahora las palancas que vienen detrás del volante la del lado izquierdo iluminación exterior iluminación con encendido automático faro de niebla delantero y también en la parte de atrás y del lado derecho los controles para los limpiadores tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás ya que este vehículo tiene carrocería hatchback entonces tiene un pequeño limpiador en la tapa de la cajuela este es nuestro clúster de información tienes el tacómetro del lado izquierdo con el medidor de la temperatura del motor allá abajo y del lado derecho vas a tener el velocímetro con el medidor de la gasolina en la parte de abajo y en la parte de en medio está la computadora de viaje que les acabo de platicar presionando el botón que acaban de ver te despliega este pues estas tres opciones el primero es información de obviamente de los consumos si vuelves a presionar tienes los ajustes son todos estos ajustes y si lo vuelves a presionar vas a tener un velocímetro completamente digital que en la parte de arriba si pueden ver tienes la autonomía que te queda disponible con el combustible y en la parte de abajo tienes temperatura exterior y el odómetro total esa es la computadora de viaje de este que arriba tienes información acumulada puedes hacer dos viajes por separado y tener ahí la información ahora aquí en la parte de en medio es donde encontramos uno de los principales cambios bueno tiene sus dobles salida de aire acondicionado detalles en negro piano también detalles en este mismo color gris que vimos en el volante y también el color azul está presente en todo el tablero y en la puerta del copiloto que ahorita les muestro esta es una de las novedades pantalla de 8 pulgadas y a partir de la versión EX vas a tener la opción de conectividad de Android Auto al menos ahorita sin cable entonces de manera inalámbrica vas a poder interactuar con tu teléfono sin necesidad de cables y pues bueno este es el menú del sistema de Kia ya lo conocemos también muy intuitivo volumen, radio, medios, cambios de canción a estación un botón de favoritos y los ajustes además de que esta pereya te va a servir también para seleccionar pues lo que quieras escuchar más abajo tienes el botón de las intermitentes el aire acondicionado que va a ser automático con este regulas la temperatura una sola zona con este la potencia y pues bueno aquí tienes desempeñador delantero trasero diferentes zonas del aire acondicionado y para circular el aire más abajo tienes este pequeño espacio que pues ahí pueden ver que puede ir tu celular además que tienes un USB tipo A por aquí una toma de corriente por acá otro espacio por aquí que también puede ser que tu teléfono vaya mejor ahí abajo y no tiene cargador inalámbrico aquí abajo vas a encontrar negro piano alrededor de toda esta consola central estos que pues son como de adorno tal vez en otros mercados aquí vengan algunos botones pero aquí en México al menos en esta versión no tenemos nada palanca de velocidades caja manual de 6 en esta versión y aquí abajo vas a tener tu freno de estacionamiento que va a ser mecánico doble portavasos descansa brazos con muy bueno este su espacio aquí en la parte de adentro y se me olvidaba enseñarles es que tienes cámara de reversa con líneas guías y también sensores en la parte de atrás para ayudarte al momento de la estacionada tienes asientos forrados en piel en una combinación negro con azul en los costados todo, todo, todo está de igual manera negro con azul a los costados y la piel tiene estas perforaciones con una forma como de cuadraditos o rombos como lo quieran ver y pues bueno como les dije esta moldurita la guantera muy bueno el espacio y la puerta del copiloto que va a ser prácticamente igual a la que tenemos de este lado del lado del conductor aquí no tienes agarradera pero en las otras tres posiciones tanto del copiloto como las dos de atrás van a tener sus agarraderas la visera viene con espejo cubierto clip para poner ahí tus documentos tus papeles tickets la licencia lo que quieras traer aquí y la iluminación que tú vas a tener que encender y al momento que tú cierres se va a apagar aquí en medio iluminación de lectura del lado izquierdo del lado derecho con esto regulas toda la iluminación del auto completamente encendido en la parte de en medio con la apertura de las puertas y así completamente apagado y con este vas a controlar el pequeño quemacocos que en esta versión tenemos una versión deportiva además de que vas a tener aquí un espacio para poner tus lentes y el espejo retrovisor que va a tener función día-noche los asientos tienen ajuste manual y creo que con eso podemos pasar a las plazas traseras para que vean que tiene este Kia Rio en su versión Hatch y bien amigos ya estamos aquí en la parte de atrás de este Kia Rio Hatchback y pues bueno el espacio podemos decir que en mi caso es un poquito reducido ya saben que mi mi estatura no ayuda a veces para poderles dar un punto exacto de que tan bueno es el espacio este asiento está ajustado a mi posición de manejo yo mido 1.96 y pues bueno si yo fuera detrás de una persona de 1.96 si quepo pero mis piernas tendrían que ir abiertas entonces sacrificaríamos un poco el espacio para una tercera persona aquí en estas plazas traseras entonces en general creo que si es bueno el espacio incluso para cabeza si voy sentado recto mi cabeza no va chocando con el techo entonces me parece bueno el espacio a pesar de que sea un auto hatchback eso no sacrifica el espacio para los ocupantes en esta segunda fila o en estas plazas traseras los materiales son exactamente igual a lo que encontramos en la parte de adelante materiales rígidos tanto en la parte de arriba con cierta textura que la verdad se ve bien y se siente bien y ya más abajo es donde encontramos este detallito con la piel en color azul como lo encontramos en la parte de adelante que tenemos aquí atrás tenemos la manija para abrir la puerta además del seguro más abajo tenemos el control para subir y bajar las ventanas que aquí atrás no tienen ascenso y descenso de un solo toque tienes un pequeño espacio para poner objetos que además te sirven para cerrar la puerta y como les dije esta parte en esta piel color azul que la verdad le da un toque bastante bonito a este interior de este nuevo Kia Rio y más abajo tienes un espacio para poner botellas un espacio que tal vez no tiene mucha altura pero pero si caben botellas a lo mejor hasta de un litro sin problemas y bueno aquí arriba tienes agarradera de este lado derecho también tienes agarradera pero la única que va a tener gancho va a ser la del lado izquierdo y pues bueno detrás del descansabrazo central tenemos una salida o una entrada más bien de USB para cargar los dispositivos de los ocupantes en estas plazas traseras y únicamente detrás del asiento del copiloto tenemos esta bolsa para revistas tablet lo que sea que quieren meter los ocupantes de estas plazas traseras únicamente en ese lado y iluminación aquí en la parte de arriba los asientos de igual manera que encontramos en la parte de adelante vienen en esta combinación de piel negra con tonos azules piel perforada tenemos triple cabecera triple cinturón de seguridad anclaje para sillas de bebé de tipo Isofix y eso es todo la verdad bien cómodo y como les digo el espacio me parece que es bueno incluso para cinco personas en todo este habitáculo tomando en cuenta que no sean cinco personas de mi misma estatura entonces pues vamos a conocer el espacio que tiene en Cajuela y bien amigos les voy a mostrar el espacio que tiene en Cajuela este Kia Rio en nuestra llave tenemos un botón que si mantenemos presionado únicamente lo que va a hacer es pues digamos que liberar el seguro para abrir para abrir la cajuela tenemos por aquí junto a la cámara de reversa el botón para poder acceder a ella y pues esta es la cajuela de el Kia Rio en su variante hatchback creo yo que pues tomando en cuenta que es un vehículo con carrocería hatchback es bastante bueno el espacio además de que tienes plegados los asientos 60-40 y que vas a tener en la cajuela tienes por acá tu tapa para evitar miradas del exterior de este lado izquierdo tenemos este espacio como para poner ahí objetos y que pues vayan ahí fijos y no vayan moviéndose por toda la cajuela este punto me parece interesante y del lado derecho vamos a tener ahí un foco para iluminar la cajuela en la noche y que pues puedas ver lo que tienes aquí adentro tienes por ahí su maletín con la herramienta necesaria y en la parte de abajo va a estar la llanta de refacción también con todo lo que necesitas para hacer el cambio de la llanta y pues con eso vamos a dar por terminado este video y bien amigos con eso vamos a dar por terminado este video conociendo este actualizado Kia Rio 2021 tenemos video de prueba de manejo video de prueba de aceleración también para que puedan conocer un poquito más acerca de este nuevo Kia Rio y pues bueno ya saben que si les gustó este video dejen su like suscríbanse compártanlo y cualquier duda comentario o sugerencia que tengan déjenlo en la parte de abajo ya que estoy siempre pendiente ahí de lo que escriben yo me despido mi nombre es Sergio esto es Dato7 y yo los veo en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!